El 2 de noviembre, también un día comercial en Nicaragua, muchos se disponen a ofrecer sus servicios como la elaboración de recordatorios, placas y cruces para aquellas personas que ya no están físicamente. De cara al Día de los Fieles Difuntos en Nicaragua, el comercio se ha activado en los diferentes camposantos de Managua. Pues nosotros nos venimos preparando, terminando la venta de mayo, nos preparamos para noviembre. Esa es una secuencia que llevamos, ¿me entiendes? Mire, aquí hay variedad. Hay personas que buscan lo artificial, porque dilata más. Hay personas que no les gusta lo artificial, les gusta lo natural. Ahí puede ver, tenemos centro y tenemos corona de todo estilo. En lo natural, dilata menos, tres días aproximadamente, pero van en un oasis de agua. El oasis de agua conserva la flor. Como puede ver, ahí tiene variedad. Las ventas han estado un poco malonas por la lluvia. Esperamos que ya hoy o tal vez mañana ya el movimiento sea más, sea mejor. En el cementerio oriental, los vendedores de flores y limpiadores de tumbas ya se han dispuesto a brindar su servicio al igual que en años anteriores. En las afueras de los cementerios de Nicaragua se venden las lindas flores naturales y artificiales para adornar las tumbas de los seres queridos que ya pasaron a otro plano de vida. Los precios no son variados, siguen igual. Una corona cuesta $1.500, un centro cuesta $800, una canasta cuesta $600, $700, dependiendo el estilo. Hay de rosa, hay de margarita, hay de girasoles, hay de hierbera. La más barata en natural vale $500, en de flores artificiales vale $300, $250 y $400 Córdoba. Una cruz le cuesta $400, una cruz de jardín le cuesta $700. Hay variedad de precios, hay moñitos de $50, hay disciplina de $50, hay de $30 pesos la milflor, a $20 pesos un ginger. Si usted no anda con $20 pesos puede enflorar, compra un ginger y va enflorar. Nosotros esperamos porque pagaron ayer $30, hoy es $31. Muchas personas les gusta venir el DOH, pero hay muchas que no les gusta venir el DOH, vienen después o vienen antes. Por eso es que nosotros estamos esperando mañana, primero, hoy $31, porque a mucha gente no les gusta la bulla. Aquí se llena, aquí no tiene, cuando el DOH no tiene ni dónde caminar. Nora González, Noticias 12. Gracias.